Acapulco vivió un oasis de buen tenis. El encuentro Djokovic del Potro acaparó la jornada. Ambas raquetas dieron un espectáculo de gran nivel en el cemento mexicano. Las tribunas del estadio Mex Tennis, con una capacidad para 7.800 espectadores, vivieron un episodio más de esta rivalidad, que tuvo sus inicios en el US Open del 2007. Con una victoria de Nole, igual que la que se vivió en la madrugada mexicana. El nombre de Djokovic se coreaba en las tribunas por encima de la fanaticada del tenista argentino. Había un chico favorito y ese era el serbio. Del Potro empezó a ganarse un lugar con los latigazos de su muñeca derecha. La fuerza de sus saques y pegadas le daban créditos para apaciguar a las gradas. Con sus botines rojos dejó una huella en la cancha dura, pero no fue suficiente. El serbio se llevó el pase a cuartos de final al vencerlo 4-6, 6-4 y 6-4. La rivalidad entre Djokovic y Del Potro termina una vez más con un abrazo. El próximo rival de Nole en cuartos será el australiano Nick Kyrgios, quien venció al estadounidense Donald John.